Antes de ti no hay antes Con saberte en mi presencia se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa, del amor de tus cariciadas Pone el norte en mi camino y me enseña en el destino Bastante más que al par que me guíe entre la neblada Más que el sol que me camina, necesito tu calor Porque sin ti Río Bella Transparentemente bella Endiabadamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella Desviadadamente bella Y mi diamante rubio bella sigue siempre así Me gusta abrir tus pasos en zapatos de tacón y subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa a buscar tan desesperada Como gato o tarrantón Te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día Necesito tu calor ¿Por qué sin ti? Porque sin ti Y Y Tan desviadadamente bella Y Tan desviadadamente bella ¿Por qué sin ti? Y Y Y Y Y Y Y Y Sigue siempre así Transparentemente bella Desviadadamente ella sigue siempre así Sigue siempre así